El Chírculo con el Flaco Vilches, libre Bullón, gol, 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 el Chírculo, el tanto lo ha hecho Peter, poner en su frase por favor que nadie le quite la frase suya, cuidado, gol, gol del Toro, gol de Cantoro, gol de Universitario, igual es en 7, la 1, Chírculo 1, Valenzuela, Charum para darle, Charum, gol, 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 de Universitario después de tantos intentos, Valenzuela, Mauro, 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 gol, Mauro, gol, 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 de Universitario, una victoria, como la pone el Puma, le enseña la muestra, la tesoró Valenzuela, Charum, gol, 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 de Universitario, otro más de César Charum, ahora es goleada de los cremas, 4 a 1, y todo para el torneo, papá, envío para Bernales, acá el yo-yo, Bernales adentro, Mauro, 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 otro más, gol, 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 de Universitario que ahora se florea en el compromiso. Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones, Oscar, al término de la fecha 1 de la Superliga Star? Bueno, hubo ganadores y perdedores, no hubo empate, igual saben que empate nunca hay porque siempre se define con shortouts, pero el puntaje puede cambiar, ahora no, todos ganaron en el tiempo regular. Bueno, Universitario entonces sumó, al igual que Poetas, Alianza y Esporca ya. Y San Agustín, Academia Sporting y Chírculo, cayeron derrotados. Saben que el próximo lunes, la siguiente fecha, acá están los goleadores, Carola. Bueno, no me sorprende en realidad hasta ver el ranking de goleadores porque era de sajear que Mauro Cantor iba a ser primero con tres cantos, el igual que Pedro García, primero de Universitario y segundo de Alianza, y Alfredo Carmona de Esporca ya hoy tiene tres también. Claro que sí, Juan Saavedra, César Charun, Guillermo Salas, Brad Sogil y David Soria tienen dos anotaciones cada uno.